La directora le toca a Pablo, que nos va a hablar sobre software libre impulsando Startup. Bueno, pues muchas gracias. Mi charla se va a dividir, digamos, sobre todo en dos grandes partes. La primera quería contar un poquito, pues, una serie de aplicaciones típicas que hay en cualquier empresa, que habitualmente se suplen con alternativas privativas. Entonces quería, pues, a lo mejor si alguno de vosotros en vuestra empresa o podáis montar vuestra propia empresa y tenéis dudas, pues, enseñaros alguna cosilla. Igual muchos las conocéis, no lo sé. Y por otro lado quería contar también, así, modelos de negocio de empresas típicas que están funcionando hoy en día y muchas de ellas están facturando un montón de dinero basándose en software libre. Bueno, lo primero la charla es Creative Commons BSA, podéis hacer lo que queráis mientras lo compartáis con la misma licencia y está ahí, supongo, bueno, dijo antes Baltasar que las subirán a la página de Cadeo, supongo. Bueno, yo soy Pablo, soy estudiante de aquí de la FIC y miembro de Gepul, del local team de la Academy. Y, bueno, Gepul realmente es lo que me ha metido en el software libre. Todo empezó cuando estos con esta gente de por aquí montaron la UADEC aquí en 2012 y me empezaron a liar, oye, hay que meterse en la junta directiva y tal, hace falta gente y tal. Bueno, al final acabé ahí y ahora también estoy metiendo todos los fregados. Y, por otro lado, pues esto es una iniciativa que tenemos yo y mi compañero Santi, que también es presidente de Gepul, que básicamente, viendo cómo estaba hoy en día el mercado laboral, pues tampoco te gustaría trabajar en estas grandes empresas con esa subcontrata, de la subcontrata a la subcontrata, ¿no? Entonces queríamos un sitio chulo donde trabajar y encima donde poder hacer lo que nos gusta, software libre, que es muy difícil también de encontrar hoy en día por esta zona muchas empresas en las que trabajar así. Entonces, bueno, lo primero que nos preguntamos fue que le aporta la subcontrata a tu startup, ¿no? Todas las empresas, pues lo primero que buscan cuando están empezando es que su desarrollo sea rápido. Entonces, joder, que mejor hay que la comodidad para que te ayude a desarrollar. Que tu código sea bueno, que tu producto sea bueno, compra una función. Joder, pues que el código sea público, que cualquiera pueda editarlo, que cualquiera pueda arreglarte un error. No hay nada mejor, ¿no? Un ahorro de costes, eso lo buscamos todos, ¿no? Hay un céntimo para montar tu empresa, pues el desarrollo colaborativo. Y por último, bueno, que tu cliente sea feliz y que le guste tu proyecto, ¿no? Y que hay mejor para que tu cliente sea feliz, que tenga toda la libertad y la independencia tecnológica que hoy en día le da el software libre, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte es software libre para startups. Voy a contar primero para la gente que está más enfocada en negocio. Son cuatro chorradas, realmente hay un montón de alternativas más, ¿no? Son LiveRay, es un sistema para montar intranets dentro de las empresas, para comunicación interna. Y que, bueno, es una alternativa muy chula porque hay muchas empresas que siguen trabajando internamente con correo electrónico o con alternativas privativas. LiveRay es totalmente open source y tú te lo bajas, te lo montas y ya está. Al fresco, bueno, al fresco también es más conocido, es un gestor documental que, bueno, nosotros no lo usamos porque aún no tenemos tantos documentos, pero también es muy chulo. Y sí que usamos Odoo, Odoo que es un ERP, que es lo que era antes open ERP. Y, bueno, hoy en día muchísima gente usa SAP y un montón de alternativas privativas y se están gastando un montón de pasta. Y no pueden, dependen totalmente de ellos, ¿no? Y Odoo mola, mola un mojollón. Pero, bueno, aquí como casi todos somos desarrolladores, supongo que también conoceréis la mayor parte de estas alternativas. Tanto Jenkins como Travis son sistemas de integración continua que básicamente te permiten automatizar lo que te dé la gana. Tú haces un push a tu repositorio en BigBanket o en GitHub y puedes configurarlos para que te pasen los tests, para que te hagan un deploy, para que hagan lo que quieran. Luego, SonarCube te mide la calidad de tu código, analiza pues como escribes y te sugiere pues que cambies formas de escribir o te adaptes a otras cosas. BWIC es un gestor de analíticas, es como Google Analytics, pero totalmente open source. Y, bueno, ofrecen su servicio a esa service, pero tú también te lo puedes descargar y montártelo tú, sin depender de darle, como comentabais antes, de tus datos a Google, ¿no? Te la montas tú y tienes tú tus datos. Y luego están Fabricator y Redmine, que son gestores de proyectos. De hecho, de Fabricator creo que va a haber un bot después en la academia. Yo Fabricator no lo conozco, nosotros usamos Redmine y va perfectamente. Puedes ponerle tus plugins para Gile, para hacer Scrum, para hacer lo que quieras y cumple la función. Y luego también hay otros recursos un poco más genéricos que cualquier empresa puede utilizar. Por ejemplo, todo el mundo tiene un blog, entonces todo el mundo puede usar Wordpress, puede montarse su grupal, puede usar Ghost. Hay mil alternativas a software libre sin tener que buscar un blog privativo. O Moodle, yo que sé, igual tenéis clientes y tenéis que darles clases o tenéis que mandarles documentación. Montáis un Moodle muy simple y ya está. O PrestaShop, PrestaShop, Magento, incluso Odoo, el ERP, tiene una tienda online integrada. Y son open source sin tener que meterte en algo privativo. Y bueno, las herramientas molan, pero yo como gano dinero con el software libre, ¿no? Y esto era un poco lo que era la industria en general y sobre todo la del software también, ¿no? Era como un rebaño de ovejas, donde fue la primera fuimos todas detrás. Y la costumbre esta del monopolio, ¿no? Yo tengo mi producto y me defiendo y me escondo y es mío e intento ser un monopolio durante un mogollón de tiempo. Eso está cambiando y se está deshaciendo, ¿no? Y cada vez más empieza a haber el modelo, ya no solo en el software, sino de la colaboración entre empresas, del trabajo en equipo y ahorrar costes y facilitar muchas cosas. Y hay muchas empresas que se están quedando atrás en ese modelo de colaboración. Bueno, ¿y quién basa su startup en el software libre, no? Pues ahora voy a poner unos cuantos ejemplos de empresas que hacen software libre. Estos son aquí, son españoles, muchos de vosotros lo conoceréis, están en Madrid. Y básicamente lo que tienen es un framework para, lo que han desarrollado es un framework para poder crear mapas interactivos. Entonces son mapas dinámicos en los que tú puedes representar lo que quieras. Quieren un CSS y un JavaScript propio para hacer lo que quieras en el mapa. Bueno, eso es un ejemplo de las cosas que hacen. Es el partido en Madrid y el Atleti al final de la Champions y los tweets en el mundo, pues en tiempo real, a medida que se van metiendo los goles, pues ves cómo mete el Madrid y hay un montón de tweets en Madrid. Y hacen cosas muy chulas. Hay uno sobre el World Mobile Congress en Barcelona y mola. Y bueno, ¿cómo ganan dinero? Pues como software as a service. Ellos te dan tu servicio para comodidad, como tú eres usuario, te da pérdida montártelo tú. Pues ellos pagas tanto al mes y ya está. O también tienen una alternativa a Enterprise, con cosas como, yo que sé, puedes quitarle el logo de un carto de B, puedes quitarle, bueno, tienes mapas privados, por ejemplo, pero los mapas son públicos y los subes a su tal. Bueno, es una alternativa más. Y el software es libre y tú puedes usarlo. Nosotros, de hecho, en la web tenemos, bueno, usamos el CSS para maquiar un poco el mapa y tal. Bueno, el mapa de la localización en donde estamos. Luego, Vitergia, y no sé si alguien la conoce, es una spin-off de la Universidad de la Rey Juan Carlos, del grupo FreeSol de software libre. Y, bueno, ellos básicamente lo que hacen es estadísticas y métricas de proyectos de repositorios de código. Entonces cogen un repositorio de código, sobre todo software libre, y pues te analizan y te permiten, es muy útil, por ejemplo, para, yo que sé, si yo como empresa quiero meterme en un proyecto de software libre, yo necesito, pues yo que sé, imagínate, yo quiero usar OpenOffice o LibreOffice. Y yo no sé cuál va a ser mejor, cuál va a evolucionar mejor. Tú puedes ver aquí, pues, la forma en la que contribuye la gente, los cómics, en cuáles hay más contribuciones. Bueno, es muy interesante para cualquier empresa que quiera colaborar. También, bueno, es interesante, alguna vez hay empresas que se meten en un proyecto de software libre y no saben dónde invertir, en qué parte del proyecto, a lo mejor hay que meter más pasta, ¿no? Pues también les ayudan a decidir ese tipo de cosas y ver, sobre todo, también cómo contribuye la gente en general y incluso desde dónde vienen y tal. Su modelo de negocio, digamos, su ventaja competitiva es que ellos son unos cracks en el tema, llevan años con el tema de investigación, entonces tienen muchos contactos en el software libre y son muy especializados, esto no lo hace prácticamente nadie. Docker, pues, Docker es un poco que también lo conoceréis. Docker también es totalmente open source, te puedes bajar y usar Docker, nosotros lo usamos en el servidor que tenemos, para tener máquinas virtuales separadas para cada cosa. Y, bueno, ellos, su negocio es los repositorios privados, como muy parecido al GitHub, tú puedes subir a un repositorio tu imagen de Docker, pero si quieres que sea privado ese repositorio, pues tú pagas un tanto al mes. Y también proveen a ese service instancias para que sea mucho más fácil montarte tus contenedores. Y dan soporte también. Y también tienen un sistema de partners, en lo que, bueno, en función del partner hay partners comerciales, hay partners de mucho tipo, y bueno, cada partner, pues también pone pasta. Luego, PeeWee, que os contaba antes. PeeWee es como Google Analytics, básicamente es un gestor de analíticas. Puedes ver lo que quieras, muy parecido a Google Analytics. Y poco o poco hay que contar de él. Su modelo de negocio también es AsaService. Es AsaService y tienen una parte enterprise que no es libre. Y la parte enterprise, pues son algunas cosillas extra. Pero el proyecto base, en general, es muy... De hecho, incluso tienen un sistema de plugins y plugins que son también libres y que puedes incorporar. Y hacen consultoría, viven de la consultoría con grandes empresas. Y son una empresa que factura bastantes millones de euros ya. Odu, que también lo comentaba antes, es un ERP, te permite gestionar clientes, ventas, lo que quieras. En campañas de marketing, te permite llevar las nóminas, te permite llevar millones de cosas. También viven de las AsaService y de la forma enterprise, digamos. Y tienen partners también. Y bueno, luego así, empresas un poco más distintas. Porque realmente GitHub no es software libre, ¿no? Todos lo sabemos. Pero GitHub vive del software libre, de alguna manera. Ha conseguido, pues al final, que haya muchísima gente que cree software libre y les ha facilitado un sitio donde distribuir su código y que la gente pueda colaborar. Ellos viven de que si no es software libre lo que publicas, pues tienes que pagar si quieres tu repositorio privado. Y luego hay un montón de empresas que tampoco son exactamente software libre, pero sí tienden al modelo abierto y al modelo de colaboración, ¿no? Por ejemplo, BQ. BQ es una empresa de, bueno, toda la conocemos, ¿no? Diseño, venta y distribución de smartphones y tablets y readers y tal. Y ellos, sobre todo, basaron su estrategia inicial en un buen diseño a un precio económico, en atención al cliente muy fuerte y en el apoyo a OpenSource. Porque la mayor parte de sus rivales, pues no apoyan el OpenSource. Entonces ellos decidieron que era interesante hacerlo. Entonces han tirado mogollón, sobre todo por estas tres líneas, los e-readers fueron publicar un e-reader que su sistema operativo era totalmente libre y tú podías accederlo y bajártelo y hacer lo que quieras con él, el Cervantes, creo que se llama. Luego la impresión 3D, están muy metidos en el mundo maker. De hecho, nosotros en Google tenemos una prusa de ellos ahí abajo. Y bueno, es un negocio más, todos los planos de CAD están publicados y tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Y ahora están también con robótica para niños, han cogido arduinos y cacharradas así. Y de hecho tienen un lenguaje de programación muy parecido a Scratch, que lo usan también para los arduinos. Y están dando bastante bola al tema. Básicamente viven de vender los cacharrados. Y luego la EMT de Madrid, esto también es un poco raro, no es sobre libre ni nada por el estilo, pero lo que pasa es que muchas veces las empresas de transportes, ahora con las nuevas tecnologías y tal, dicen, joder, si yo me hago una aplicación móvil, se la doy a mis usuarios y les cobro un euro al año, cojonudo, saco más pasta y tal. Pero la EMT de Madrid dijeron que iban a hacer lo contrario, que su negocio está en los autobuses y está en el transporte urbano, entonces, joder, ¿por qué no publicamos todos nuestros datos con Open Data y que cualquiera los puede usar? Y gracias a eso han conseguido aumentar el nombre de usuarios que usa el transporte urbano en Madrid en un porcentaje bastante grande. Y también publicitan en su propia página web todas las aplicaciones móviles, ellos tienen su aplicación propia, pero todas las aplicaciones móviles que usan sus datos las publican en su web. Y así para acabar, esto es un proyecto que me moló un mogollón, porque estuvieron en Santiago no hace mucho y fue una charla, y Open Rob básicamente es esto, es un robot de exploración submarina. Es totalmente open source, tanto el hardware, como los microcontroladores y todo, y el software, lo tienen todo publicado en su web. Y básicamente es eso, un cacharro que te permite, lo puedes tirar al mar y andas por el lado de él. Y dices, joder, ¿y para qué coño quiero yo eso? Vale 900 euros. Aún así dicen que es 4.000 euros más barato que la segunda alternativa, que es privativa. Y aún así, a mí me parece caro, ¿no? 900 euros. Yo no voy a dejar 900 euros en esto. Pero, por ejemplo, decía que había una persona que los podía contactar, que ellos tenían un club de submarinismo, entonces se llevan a turistas y los sueltan, los bajan a ver las zonas submarinas y tal. Entonces una persona se tiene que quedar en el barco y la otra tiene que bajar a grabar a los turistas y tal, por la gracia, ¿no? Con este cacharro, tiran el cacharro y se agarra una persona que tiene que ir al agua. El cacharro tiene una cámara y va grabando todo lo que quiera. O, por ejemplo, están también en acuarios. Estaban con la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, en el acuario, pues que quieren ofrecer una experiencia distinta a quien va al acuario. Entonces tú puedes, este cacharro lo controlas con mando de la Playstation. O sea, tú como niño, puedes estar viendo el cacharro entre los tiburones nadando, ¿no? Tú te llevas una cámara y lo ves. Y, bueno, están pensando cuando puedan, pues, ampliar a las tecnologías de 3D y cosas así. Y también decía, que era lo guay de que sea todo abierto, ¿no? Hay open source. Que había un cliente que se dedicaba a la observación de tortugas. Pero no de tortugas marinas, de tortugas del desierto. Y se compró un cacharro de estos, le toqueteó un poco por abajo para ponerle un rollo como los tanques, ¿sabéis? Una, sí. Le puso un arbusto encima y para observar las tortugas en el desierto. Entonces, es un poco el rollo colaborativo, ¿no? Y, bueno, luego hay un mogollón de empresas que hacen software libre. Red Borders son de seguridad informática. Tienen IPS y Firewall software libre. Live Free, bueno, ya lo conté antes. Zimbra, gestor de correo electrónico. Reddit, que demuestra que una red social lo que importa es la gente, no el código que tenga por debajo. WordPress. MongoDB, que vive del training y de las certificaciones y también tiene en su parte enterprise. Y, bueno, hay un mogollón de empresas. Todas estas son grandes empresas y todas están viviendo de esto. ¿Por qué nosotros no podemos vivir de ello, no? Entonces, sobre todo, animaros. Porque yo creo que la evolución de software libre es natural. Total, el modelo de producto-licencia se está quedando totalmente obsoleto y se está viendo. Y todo es a esa service y es una oportunidad para el software libre también. Y poco más. Si estáis en una empresa, animar a la gente que, si sois de negocio, bien. Animaros a que uséis esas alternativas que os conté antes, ¿no? Y si no, pues que comáis la cabeza a quien hay que comérsela. Porque merece la pena. Y, sobre todo, también para que enfocáis vuestro modelo de negocio hacia el mundo libre. Porque hasta Microsoft, que es una empresa que todo el mundo aquí la odia por el software libre, ¿no? Hasta Microsoft tiene una política del software libre. Entonces, pues es el futuro al final. Y nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna preguntilla. Bueno, uso el libro. Pues nada, pues si no hay más preguntas, pues vamos a comer todo ya, ¿no? Sí, a la cafetería abajo. Bueno, pues lo veremos aquí.